En el Estado de México, PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, somos un solo equipo. Caminamos hacia un solo rumbo y defendemos las mismas causas. Juntos vamos a darle a Morena una lección que jamás van a olvidar. ¡Vamos a ganarles el territorio! ¡Vamos! A detener de una vez por todas esa farsa de la transformación que solo ha traído destrucción y desgracia a este país. Vamos a construir y ampliar la línea 5 del Mexibus de Naucalpan a Texcoco. También vamos a construir un Mexicable de Chamapa a Toreo. Y queremos una coordinación permanente para que nuestras zonas de infraestructura urbana, como la zona industrial, la podamos rehabilitar, porque ahí es donde muchas fuentes de trabajo se dan. Morena es el cambio, pero es el cambio que destruye. Nosotros somos el cambio que construye hacia adelante, que construye hacia el futuro y que dé por nuestras familias. Ahí donde Morena destruye, nosotros vamos a reconstruir por el bien de las familias del Estado de México. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! T 성공 a todos los policies. ¡Film, estás sinDS. ¡No, no, no!